Llego tarde como siempre ya lo ves ¿Qué hora es? No quiero contarte lo mismo Una y otra vez Hablo poco Bebo más de lo debido No digo nada Todo en mí parece repetido Y ahora siento que tienes cara de otro Solo quiero estar callada Te veo fuera de foco Y te esfumas poco a poco Con el humo de un cigarro Y gritaré, gritaré hasta llegar a ti Siniestro como una hiena Que vaga sin manada Punto de extinción Oscura como mi sombra Que perdió tu silueta por error Y gritaré, gritaré hasta que encuentre una razón Soy el último primate convertido en franco tirador Y ahora apunto hacia tu cráneo Porque el pulso no me fallará Me queda el desempate Primitivo y desarmado Mi amor no fue lo bastante Gritaré, gritaré hasta llegar a ti Porque el tiempo nos espera Y nos dará la razón El cine en general es como tirarse amor eterno Es lo único que para ti Y en mi caso entendí que me podía concentrar en algo Me separó el tiempo para mí Y me sigue pasando Es una virtud Y la música estoy haciendo mi propia cosa Mi propia idea Así que es un alivio por eso Estoy desarrollándome a mí The love you give it to me The love I give it to you back again Se lleva increíble, es amor El cine en general es como tirador 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 El cine en general es como tirador